Bueno, ya estamos aquí, perdón que me agarren ustedes a la mitad de unas indicaciones. La Secretaría de Salud de Guanajuato estaría incurriendo en un maquillaje de las cifras de dengue que están afectando a la entidad y a algunos de sus principales municipios. Esto al controlar la forma en que se están confirmando los casos. La sospecha podría empezar a cobrar forma luego de posicionamientos y declaraciones que realizó un reconocido médico como una autoridad en la materia, el investigador de enfermedades infecciosas Alejandro Macías Hernández, quien se desempeñó en el sexenio anterior como el comisionado nacional de la influenza para atender el problema de la influenza en el año 2009. Pero también otras informaciones dadas a medios de comunicación por funcionarios como el titular de la jurisdicción sanitaria número uno, Ricardo Yuri Salazar, que reconoce cientos de casos en el ámbito que a él le toca controlar, que es la capital del Estado. Carmen Martínez, reportera de Zona Franca, quien desde que inició esta emergencia ha estado dando seguimiento a la información, está conmigo para comentar este tema, además del corte epidemiológico de la semana 38 que se dio a conocer el día de hoy y que mantiene a Guanajuato en un destacado y lamentable primer lugar en casos de dengue, muy por encima del comportamiento que el Estado tuvo en 2016. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnold? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, un primer lugar que no nos gusta y bueno, esta explicación que ayer sufre el doctor Alejandro Macías Hernández a su cuenta de Twitter y que nos clarifica junto a otra declaración del titular de la jurisdicción sanitaria número uno, que el número de casos de dengue confirmados o que aparecen en las estadísticas que ya da cada semana la Secretaría de Salud Federal puede ser mucho mayor, ¿no?, el número de casos comprobados. Bueno, ahorita vamos a ver un video donde el doctor Alejandro Macías Hernández explica cómo es el comportamiento del dengue, es decir, las pruebas que se tienen que hacer. Él nos habla de dos pruebas en específico que se tienen que realizar para comprobar que un caso efectivamente se trata de dengue o no, pero bueno, ahí menciona también que si te atienes al control de pruebas, pues esto es un diagnóstico tardío y que efectivamente para comprobar un caso de dengue no sería tan necesario hacer estos dos reactivos, sino más bien pasarse a lo mejor en la sintomatología de quien llega al consultorio y pide una explicación o muestra los síntomas, le dice a su médico qué es lo que tiene. Y bueno, esto se confirma hoy, ayer así lo manejamos, ayer por la noche que estábamos trabajando esta nota que se publica hoy por la mañana todavía antes de tener las estadísticas que el número de casos de dengue podría aumentar de manera significativa y esto se comprueba ahorita ya con el último corte que vamos también a estar platicando de las cifras que se dan. Lo que tenemos es que los casos manejados como probables, bueno, es una forma metodológica de establecer ahí una clasificación, pero son enfermos que tienen todos los síntomas del dengue a quienes simple y sencillamente no se les ha hecho un examen llamado molecular, una prueba molecular que entiendo que se realizan muy pocos laboratorios, el laboratorio de salud estatal tendría estas posibilidades. Dice el doctor Alejandro Macías, hay que tratarlo ya, hay que tratarlo como dengue, no hay que esperar el diagnóstico, esto estaría generando una percepción falsa. Me llama la atención una de las frases del doctor Alejandro Macías, quien bueno, pues fue muy exitoso en su manera de enfrentar a nivel nacional el tema de la influenza, el brote de influenza de 2009, él dice sean valientes, hay que reconocer con valentía los casos, hay dengue, mucho dengue, deben decirlo, bueno, pues es lo elemental, la gente merece saber qué está pasando, esto de que el gobierno misteriosamente oculte los casos, da pábulo a rumores. Si te parece, vamos a ver, porque me parece muy didáctica la forma en que expone el doctor Alejandro Macías, el problema que tiene entre manos el estado de Guanajuato, su sector salud y nosotros los habitantes de este estado que somos susceptibles de adquirir el dengue, si nos descuidamos, ¿te parece? Claro que sí. Ahora que hay dengue, hay mucha controversia, mitos y realidades. En León, por ejemplo, está muy activo y se ha dicho que es culpa del gobierno por no nebulizar. No, la verdad es que hay muy poca evidencia que las nebulizaciones funcionan de algo. Hay que descacharrizar, es razonable, quitar todos los cacharros, los acúmulos de agua, los charcos, las hierbas crecidas. Hay que hacer un diagnóstico molecular, no es necesario. Clínicamente es más que suficiente y si no, hagamos el antígeno NS1 y la IgM. Son dos pruebas de laboratorio que debe ser positiva, alguna de las dos y el diagnóstico está hecho. Si exigimos diagnósticos moleculares, vamos a acabar reportando muy pocos casos. La autoridad sanitaria debiera ser más transparente a ese respecto. Debe decirnos sin miedo, hay dengue, hay mucho dengue y muy probablemente va a haber otras enfermedades asociadas a mosquitos. No es su culpa, no tienen por qué tomar una culpa que no es de ellos. Hay que vacunar. La vacuna es buena, por desgracia en México está nada más en el sector privado. Es costosa, pero tiene una eficacia superior al 60% para enfermedad y 80% para enfermedad grave. Yo la recomiendo en adultos. Quienes la puedan pagar y estén en zonas de dengue, póngaselo. Y finalmente, repelentes. Vitamina B no funciona. Citranela, citronela no funciona. Busquen un repelente que tenga DIT. Y eviten los mosquitos. Mangas largas. Hagan una estrategia integral y hagamos que el gobierno tenga también una estrategia integral para este ataque. Pues no ha sido así de claro, bueno, ni quien fue el vocero efímero del dengue, el doctor Juan Luis Mosqueda. Discípulo, por cierto, o amigo, o compañero, incluso parece que de consulta del doctor Alejandro Macías, como esto que subió ayer a su cuenta de Twitter. Y que además lo explica de manera muy rápida en un minuto y medio, que es una explicación que nosotros le hemos estado sugiriendo a las autoridades sanitarias desde que supimos que había un brote de dengue, desde que San la Franca publicó en Juventino Rosas estos casos en la comunidad y que ellos negaron de manera tajante diciendo no, nada más son tres, cuando había personas que se hablaban de 50, 250 casos en esta comunidad. Y bueno, desde entonces se han dedicado a, pareciera que a negar esta epidemia, no se decretó ni siquiera la alerta epidemiológica. Sí están haciendo mucha promoción a través de todos los medios, incluso vemos con frecuencia pues camiones que pasan dando indicaciones para que los ciudadanos... Se ha incrementado la respuesta oficial, digamos, de un mes para acá. Sí, sí, de un mes para acá. O sea, están los comunicados. No, pero además estos jóvenes que andan en la calle... Ah, sí, los que van casa por casa. Casa por casa, no. Voluntarios. Brigadas. Brigadistas, brigadistas es el nombre correcto. La foto que publicamos hoy es de Abasolo, por ejemplo. Los municipios están, me imagino que contribuyendo con algo de recursos, viáticos, algunas cuestiones. O sea, en los hechos se pusieron las pilas y están actuando como si hubiera una alerta. ¿Qué falta? Reconocer la verdad. El tema de las nebulizaciones en estos momentos ya no funciona por la cantidad de gente que hay contagiada. Y el tema de la descacharización parece ser la única forma de atacar en términos epidemiológicos. Y la otra, atender a los enfermos rápidamente, dice el doctor en un principio, clínicamente es suficiente. Es decir, con los síntomas que tú presentas y que los médicos conocen y que se han divulgado mucho, hay que empezar a tratar. Y si hay alguna duda, esas dos pruebas de laboratorio que puedo hacer, me imagino, cualquier laboratorio público-privado con cierta rapidez y no esperar a la cola que se debe de generar en enviar la muestra al laboratorio de salud pública del Estado. Sí, porque me imagino que también ya deben tener muchísimo trabajo con esta crisis y con las pruebas que ahora vemos. Y bueno, esta versión que da el doctor Alejandro Macías Hernández, pues se ve confirmada por una declaración que hace el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 que declara el periódico AM este fin de semana, el doctor Ricardo Yuri Salazar, que dice que tan solo en el municipio de Guanajuato, que es el que abarca la Jurisdicción Número 1, hay cientos de casos. Estos cientos de casos no se ven reflejados en las estadísticas que entrega semana con semana la Secretaría de Salud Federal. Porque ya no distinguen el resto de los municipios, no se entregan un paquete de municipios. Sí, entregan solamente a Juventino, que es el municipio con la mayor tasa. Me llama Celaya la atención. Celaya, que también está. No ha crecido mucho, 400 alrededor. 400, sí, en esta semana son, te digo... 400 de los reconocidos oficialmente. Sí, oficialmente. Y en otro apartado ponen a varios municipios, incluido León, que es el que más tiene, el municipio que más casos por número tiene, pero bueno, también tiene el mayor número de habitantes, esto reduce la tasa. Pero Guanajuato no aparece, o sea, no aparecen ahí los cientos de casos que comenta el jefe de la Jurisdicción Sanitaria. Entonces, esto puede indicar que, bueno, ellos o los médicos tienen un conocimiento de que hay más casos, pero no todos son reportados de manera puntual a las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud Federal. Así es. Entonces, bueno, preocupación de que haya maquillaje. ¿A qué obedecería este maquillaje? Dice el doctor Alejandro Macías, no es su culpa. El actual titular de la Secretaría de Salud tomó posesión en Semana Santa, relativamente, ¿no? Está tomando posesión. Y en todo caso no se trata de repartir culpas. El gobierno aquí asume mal este problema, como si fuera un problema de imagen. El problema de salud pública es un problema de salud pública, afecta a la población más allá de la imagen, ¿no? Sí, que se tiene que atender además de manera adecuada, ¿no? Generando... Orientar mucho, lanzar los mensajes adecuados. Decirle a la población si hay dengue, cuídense, tomen sus precauciones. Una serie de cosas elementales. ¿Vemos el corte que se publicó ya el día de hoy? Por favor, es corte el día de hoy, semana número 38, al corte el 25 de septiembre. Vamos con unos días de retraso, porque así se van generando las estadísticas, son tres días de retraso. Pero bueno, el 25 de septiembre en Guanajuato, que esto es interesante. Pero a ver, vamos a ver un poco, permíteme un poco, porque creo que hay una cierta lógica. Vamos a recorrer las diapositivas en el orden en el que están. Mira, ¿qué observo? Bueno, el dengue en 2017, en el país en general, que es la línea roja que se ve en esa curva, está por debajo de lo que pasó en 2016, en México, en todo México. Esto me parece interesante resaltarlo, Carmen, porque Guanajuato tiene un pico que ahora sí, como dice el gobernador en materia de inseguridad, es un tema nacional. No, aquí no es un tema nacional. Totalmente no. O sea, en el país 2017, en esta semana estaba presentando, está presentando 5.473 casos, se alcanza a ver ahí, de dengue no grave. Cuando 2016 tuvo 7.700. O sea, estamos muy por debajo a nivel nacional. El pico es exclusivamente en Guanajuato. El dengue, que se le llama con signos de alarma, no aplicaba en 2017, en 2016, perdón, y en 2017 sí hay alrededor de 1.200 casos. El dengue grave no aplicaba. A la semana 38 no aplicaba, no había casos a nivel nacional. Y hoy hay 227, según alcanzo ahí a leer. Vamos a la siguiente gráfica. Ah, perdón, importante. El 63% de los casos confirmados, dice el reporte, corresponden a Guanajuato, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Jalisco. En primerísimo lugar, Guanajuato. Guanajuato. Por eso quería observar esto, Carmen. Sí, claro. Ahora sí vamos a ver. Este es lo nacional, bueno, aquí se ve mucho mejor. El cierre de 2016 tuvo 14.000 casos. ¿No? Pero, por ejemplo, aquí la confirmación es a la semana, en la que estamos, la semana 38 eran 7.795 casos. 35, sí. Sí, 35 en 2016 y en 2017 5.473. Entonces, pues no, va a la baja, en realidad, en 2017 el número de casos de dengue, pero en Guanajuato va a la alza. Incluso habíamos estado platicando también semanas pasadas que entidades como Michoacán, como Chiapas, que históricamente presentan, como Guerrero, que históricamente presentan muchos casos de dengue, en esta ocasión lograron reducir el número de personas contagiadas por dengue y en Guanajuato al contrario. Vamos a ver las cifras de Guanajuato para que contrastarlas con estas nacionales. Sí. Bueno, que está muy pequeña la gráfica. Sí. Pero el caso total de Guanajuato a este corte de la semana 25 son 1.419. De los cuales, pues, 1.399 son de dengue no grave. Ajá. 88 de dengue con signos de alarma y 2 de dengue grave, que son... Pero vamos a la siguiente gráfica que es la que se muestra muy, muy preocupante. Guanajuato sigue apareciendo con números rojos. Sí, la tasa más alta. Con el serotipo solo el número 1, que parece que es un asunto positivo porque es el dengue menos grave, el menos, digamos, complicado. La siguiente gráfica, donde aparece ya Guanajuato... Bueno, sí, este es importante. La podríamos crecer para alcanzar a ver... Los casos probables. Tenemos ahí que en 2016 Guanajuato tenía alrededor de 100 casos probables. 100. 107. 107. Y hoy hay 7.000. 7.044 casos probables. Que estos casos probables, atendiendo a lo que dice el doctor Alejandro Macías, es gente con dengue. Exacto. A los que no se les ha hecho una prueba de laboratorio molecular. Pero que llegaron al hospital a decir, tengo dolor detrás de los ojos, fiebre, dolor... O sea, que se atendieron en alguna institución del sector salud. Entonces, quizás hay quienes se atendieron en un médico privado y ese médico privado no tiene la obligación de reportarlo. De reportarlo también. También puede ser, hay otra cifra negra, ¿no? Para mí estos 7.044 casos sí me llaman mucho la atención porque además, en comparación con la semana pasada, había 5.400 casos. Entonces, hay un crecimiento en una semana de aproximadamente... De 5 a 7. Sí, de 1.536 casos. Ahorita que sacamos las cuentas. O sea, si las cifras oficiales reconocidas están mostrando este crecimiento y suponemos una cifra negra, el asunto es preocupante. Sí, bastante preocupante. Bueno, creo que tenemos declaraciones del Secretario de Salud. ¿Sí? ¿Están listas? Son del día de hoy, ¿verdad? Daniel Díaz, a quien ya se le preguntó sobre esta situación, vamos a escuchar qué dice. Afortunadamente ya tenemos datos muy importantes donde ya los casos semanales están disminuyendo. Los acumulados, bueno, ahí están, más de 1.176 hasta este momento. Pero los casos que se están presentando semanalmente ya tienen una disminución en tres rubros fundamentales. Los casos confirmados, el control arvario es muy importante y la densidad del mosco, así como el control de las ovitrampas. Ya son muchísimos menos moscos, muchísimos menos huevecillos y el control arvario, afortunadamente lo estamos pudiendo hacer porque la ciudadanía ya nos permite entrar a sus casas. Ya la curva, ya a partir de la semana 34, ya no presentó un pico de los confirmados. Los sospechosos finalmente ha disminuido el porcentaje de pacientes que se confirman como tal. Pero les puedo mostrar ya la gráfica cómo a partir de la semana 33, 34, 35 y actualmente en la 37 ha disminuido el número de casos que veníamos confirmando por semana y esperemos que esa siga siendo la tendencia. Definitivamente no, los datos están ahí. Nosotros tenemos una plataforma federal, un sistema de información en salud muy importante. De hecho, por eso tenemos la cantidad de casos que tenemos porque todos los registramos puntualmente. En el país históricamente, y son documentos que vienen en las plataformas federales donde ustedes pueden ver donde ha habido brotes de 3.000, de 10.000 casos, ¿no? Históricamente, esto es así. En Guanajuato hace 10 años, en otros países desde luego, en Guanajuato históricamente tuvimos 10, por primera vez en el estado hace 10 años un brote y también lo registramos tal cual. Ahora se ha presentado ya en municipios como Celaya y como Juventino Rosas, pero los datos están ahí. No hay ninguna necesidad porque la vigilancia epidemiológica nos ayuda a darle ese profesionalismo. Bueno, pues yo no veo disminuyendo los casos. No. Lo que dice el doctor, ¿no? No, en definitiva no. Esto que menciona de la curva, porque además no la está mostrando, está diciendo ahí están los datos. La curva en el caso de Guanajuato. Va a la alza. Bueno, podemos ver la gráfica. De la página 19. Ahí está la, donde se muestra la página 19 es donde se muestra Guanajuato. Guanajuato, la número 19. El pico va hacia arriba, ¿no? Sí, así es. Está en rojo. Sí. Yo no sé qué vea Daniel Díaz Díaz que no nos explica. Y que sería muy bueno sentarse y explicarlo, y explicarlo ante los medios de comunicación. O sea, obviamente el mes de septiembre aparece abajo porque eso todavía no se ha cerrado. Ajá. Esa curva, ¿no? Sí, falta todavía un conteo, una semana más. Y pues si vamos, como se ha registrado, pues son alrededor de 300 casos más por semana confirmados. Y no confirmados, pues somos un incremento de 1.400. Entonces, no hay una disminución tal como lo mencionan. De la semana 37 a la 38. No. Ni en sus casos más en los probables. Ajá. No se ve para nada una disminución. Yo hoy escribía que están pensando que esto es un problema de imagen, que están tratando de abordarlo así. Bueno, pues el propio doctor Alejandro Macías dice, hay que reconocerlo. Sí. Va a haber, hay dengue y hay mucho dengue. Y puede eventualmente haber otras enfermedades. Ya se reconocieron los casos de zika. No es que, bueno, pues sería mejor que no ocurriera, pero está ocurriendo. Sería mejor tener la verdad exacta. Sí, claro. Hasta la gente lo podría atender con más calma, ¿no? Creo que a todo el mundo nos da de pronto un poco de miedo porque ya conocemos a una o dos personas que han tenido dengue, ¿no? En un círculo pequeño, a lo mejor de trabajo, de escuela, ya vemos varios casos y como que sí, a veces la gente sí nos asustamos un poco. Entonces, si hubiera una comunicación adecuada de parte de las autoridades en lugar de estarlo negando, a todo nos ayudaría a entender que, bueno, es una posibilidad que está ocurriendo y qué medidas se deben tomar. Más que un regaño, como también nos lo hicieron parecer eso de, ay, pues que la gente no descacharriza, es que no revisas tu casa, es que es por cuestión de limpieza. El problema es de todos, exactamente. Que pareciera que nos están echando la culpa de pronto un poco en este tema. El otro tema es que esta información es pública, ¿no? Que se puede localizar en internet, en las páginas de la Secretaría de Salud, concretamente del sistema, hay un sistema epidemiológico de seguimiento del dengue y semana a semana se llama, es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, en internet está perfectamente ubicable esto y cada quien le podría dar un seguimiento y contrastar estas cifras. Me preocuparía, como nos han dicho algunos, que les estuvieran pidiendo a los médicos y a no reportar casos. Eso sería grave. Para tratar de bajar artificialmente el indicador. Al final de cuentas, el indicador federal se alimenta con datos locales que aporta la Secretaría de Salud, ¿no? Y si vamos a estar con el tema de la delincuencia organizada, donde también se niega sistemáticamente el auge de la violencia en Guanajuato y se quieren manipular las estadísticas para mostrar mejorías artificiales, eso no contribuye a solucionar el problema. Pero seguiremos atendiendo el tema con el dedo en el renglón, escuchando a las autoridades y así como lo hicimos ahora, exponiendo su punto de vista y exponiendo otros puntos de vista. Claro que sí. Y bueno, semana con semana también el reporte que hacemos en Zona Franca y también pueden encontrar esta estadística y revisar, ¿no? No solamente Guanajuato, otras entidades para que vean cómo es el comportamiento. Ya los cachamos que los casos probables son casos de dengue. Sí, ya. Hoy nos dice que los enfermos reportados cada semana están disminuyendo y que trae la curva atrasada. Bueno, es una enfermedad que sabemos que dura unas semanas, se están dando una semana de incapacidad. Puede durar hasta 15 días las secuelas, pero no tendrías por qué estar arrastrando casos de más de dos semanas anteriores. No, no, si es una semana en lo que te da, más o menos dicen que son como de 7 a 9 días. Y aquí en tres reportes subió de 500 a casi 900, a 1,000. Y ahora estamos en 1,300. Sí, creo que esas dos semanas fue como lo más así que se disparó, fueron como 600 casos. Y ahorita, por ejemplo, de la semana anterior a este, son 300 y algo confirmados. Hablando de los confirmados. Confirmados. Y 1,500 probables. Como les llaman ellos. Bueno, la terminología la inventan ellos, uno tiene que descifrarla, pero hay un problema real en los centros de salud, en las oficinas, en las clínicas del Seguro Social, en las del Issste, en las consultas privadas también, con más presencia de casos de dengue y hay que tomar todas las precauciones posibles. Evidentemente, el tema de no tener en las casas agua estancada, en floreros, en cacharros que se queden a la lluvia, en las azoteas, etcétera, es vital para no permitir que el mosco prolifere. Usar manga larga, como ya le sonó a nosotros. Repelente también. Repelente. Y bueno, pues esperar que el frío, en unos meses más, contribuya a controlar la proliferación del mosco, aedes aegypti. Carmen, ¿algo más? Pues es todo. Vamos a seguir viendo cómo se comporta el dengue y pues que pueden leer ya también la nota en el portal de Sonafranca. Así es. Y llama la atención, bueno, que el tema no esté siendo atendido. Es un problema importante por otros medios de comunicación con puntualidad, ¿no? Recubriendo especialistas. Parecer que Sonafranca es el único que le interesa este tema. Bueno, pues no lo vamos a abandonar, no obstante que seamos la piedra en el zapato ahora sí del Secretario de Salud. Gracias, Carmen. A ti, Ángel. Vamos a una pausa, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!